Estas son las 15 más norteñitas de la semana, los 15 éxitos gruperos en la lista más importante de México, las 15 más norteñitas, iniciamos. Se tequila la boca, no más de pensar en esos traicioneros, no más de acordarme que todavía existen. Amigos con beneficio, esos que no tienen derecho a nada, un amor sin compromiso que se entregan en la cama. ¿En dónde estabas cuando me moría? Cuando hasta el cielo se me desplomaba, cuando abrazaba tu fotografía, y era un infierno cada madrugada. No le lloro a cabrones, ni que fueras mi padre, te sacaré del alma, no cambio mi postura, lo que sale sobrando, lo tiro a la basura. Y aunque sea escondidas, yo te amaré por toda la vida, aquí estaré aunque el mundo diga que nuestro amor es ilegal. No porque seguramente voy a querer más, no porque después ya no habrá marcha atrás, no y mejor dejemos todo, que muera por la paz. Ve como ando, con estas ojeras por tanta desvelada, sufriendo la depre porque empatizo y nada, y no me estás dejando de otra que pistear, pistear, pistear. Y hoy conduces por mí, por la libre, ahorrarte el pago, ¿en qué? En un carro rentado. Mi vida es otra vez que te vi, puedo decir, que quiero hacerme viejo junto a ti. Tengo un conflicto con quererte, todo por probar tus besos, contigo no tuve suerte, contigo perdí mi tiempo. Estoy muy triste, imaginándome a diario que aún estás aquí a mi lado y que sigues, igual que yo enamorado, el tiempo no ha pasado y nunca te fuiste. Y es que no se lo merecen, porque de valor carecen, porque ya mucho fui bueno y no he pensado en estos meses que hoy, soy alguien nuevo. Cuando me miran pasar, aquí rima la humildad, nadie es menos, nadie es más, y me van a disculpar. Tal vez voy a hablar y demás, pero no puedo ocultar, que me siento a todo dar. ¿Cómo fue que nos besamos? De eso no me acuerdo. ¿Cómo fue que nos besamos? De eso no me acuerdo. ¿Cómo fue? Cerré los ojos o solo fui un juego? Cuéntame, lo necesito saber. Y estaba por ti, pa' ver si el alcohol puede curarme el alma, ya me estoy hartando de ser quien te extraña. Y si nos faltará más amor, tranquila, lo hacemos una vez más. Y cuando ya estés con él, mirando el atardecer, me lo vas a agradecer. La última y nos vamos, le dije a mis amigos, por más que tomo y tomo, no más no llega el olvido. Si me ven muy dolido, es porque a tu herida. A cantar borracho, a través del vaso, aunque toda mal me salga. El chiste nada más es recordarte. Definitivamente le tengo que insistir, con el pasar del tiempo probaré que no mentí. Lo digo seriamente y sin temblar prometo, la quiero para todos, solo dígame que sí. Esto fue Las 15 Más Norteñitas, la lista más importante de México que transmitimos para ti todos los días a las 12 del mediodía y a las 5 de la tarde por La Norteñita MX, uno de los 15 éxitos del Grupo Radio Hit.